Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto Brío la esperanza La esperanza Que alumbre el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realice El prodigio de amarse Hay cantabas de fiesta Que cantan En mi corazón Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realice el prodigio De amarse Hay cantabas de fiesta Que cantan En mi corazón En mi corazón ¡Gracias!